¡Suscríbete al canal! Paso a paso recorro un camino hacia mi destino, cada vez más largo Persiguiendo una idea y un sueño, con la fuerza, las ganas y el miedo El que busca engañar a la suerte, burlar a la muerte y arañar el cielo Algún día al final del camino verás Algún día al final del camino Cada metro más pesan los pasos, cada segundo los días más largos Cada golpe me hace más fuerte, nada me hace frente Contigo a mi lado, tú que siempre has estado conmigo Compartiendo alegrías y castigos Tú no dudes que aquí seguiremos, juntos como hermanos persiguiendo un sueño Algún día al final del camino verás Algún día al final del camino Y volarás bajo un nuevo sol Al son de tus canciones que al fin podrás sentir Y al fin mereces otra pena luchar ¡Gracias! 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 Y si todo un día termina quedarán Los escobrotes de cuerpo marchen Que entre estas seis cuerdas dormirán Para brotar en los asco perdidos Sin poder nadar Nunca respira los minutos que no supe aprovechar Cada vez que el sol salga y se oculta con el mar Cada vez que la luna cada noche consiga aloplar Cada vez que a los cuatro vientos se escuche sonar Que las hojas de otoño ya marchitas Con ellos se pongan a bailar Andar en mi cansada voz por encima del mundo Para que llegues de mí al Madrid Con más profundo y no dejaré De destrozar mis sedución Segundo entre los naces de la vida Nada marcará mi rumbo Y volarás bajo un nuevo sol Al son de tus canciones Y al fin podrás sentir Que al fin de heredos La pena luchar Y volarás bajo un nuevo sol Al son de tus canciones Y al fin podrás sentir Que al fin de heredos La pena luchar 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 Que al fin de heredos Gracias por ver el video